¡Beges! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! Tinky Winky, Dipsy, Lala, o los Teletubbies, Teletubbies, dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 ¡Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas! ¡Máquina! ¡Sus tabinatillas! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¡Listos, Teletubbies! ¡Listos! ¡Listos! ¡Abrazo fuerte! ¡La luz se apagó! La luz volvió. Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas. La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Wink-Wink-Wink-Wink-Wink! ¡Pipsy! ¡Ah! ¡La-la! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola! 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 Tengo una hermanita pequeña. Se llama Florence. ¿Qué? La quiero mucho. Y me encanta hacerla reír. Hi. 희 coquou Quaca. Quaca. Reisto. Titi, 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 titi. Pepe. Titi, titi, titi. Titi, titi. Ya, ya, ya. Mmm. Titi, 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 t . Te quiero, Florence. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! Tengo una hermanita pequeña. La quiero mucho. Y me encanta hacerle reír. ¡Cucú! ¡Cucú! Te quiero, Florence. ¡Adiós! ¡Hola! ¡La hora de jugar a los titlitabes! ¡Citlitabes! 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 Los titlitabes venían a jugar. Dada, Umbicumbi, Ba y Pink. Ba, 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 ba. ¡Citlitabes! ¡Qué buen que... ¡Oh, Po! ¡La cara! Le tocaba a Po jugar con los titlitabes. ¡Bien! ¡Po juega con los titlitabes! ¡Po juega con los titlitabes! ¡Viva con los titlitabes! ¡Hola, titlitabes! Dada, Umbicumbi, Ba y Pink quieren jugar con Po. ¡Po jugó poniendo las manos en la cabeza! 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 ¡Po pone a los Tidbitabis muy contentos! ¡Muy contentos! ¡Po quiere mucho a los Tidbitabis! ¡Po quiere mucho a los Tidbitabis! ¡Pero ya es hora de irse! ¡Hora de irse! ¡Dada, Umbipundi, Ba y Ping! ¡Adiós, Tidbitabis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Va, va, va! ¡Volveremos a jugar pronto! Los Teletabis adoran a los Tidbitabis. ¡Los Teletabis adoran a los Tidbitabis! Y los Teletabis se adoran entre sí. ¡Ya son fuertes! ¡Ya son fuertes! ¡Ya son fuertes! Y los Teletabis se adoran entre sí. ¡Sí! ¡Es la hora del Tubi adiós! ¡Es la hora del Tubi adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Pedro año, Teletubbies! ¡Abrazo fuerte! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Shh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso? ¡Oh! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Moya! ¡Oh! ¡Por qué mira! ¡Oh, Dad! ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Pipsy! Huh? ¿Qué? Lala! ¡Venid todos! ¡Vamos a jugar a un juego! Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! Muy bien, Mike. Tú cuenta si nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! Contaré hasta diez. Uno, dos, tres... Me gusta jugar al escondite. ¡Me estoy escondiendo de Milly! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Os voy a buscar! No me encontrará. ¡Te encontré, Katelyn! Ahora, ayúdame. ¡Te encontré! ¡Vamos! No me encontrará. ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! ¡Oh, me has encontrado! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Nos hemos encontrado a todos! ¿Ya está? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estamos jugando al escondite. ¡Tres! Me estoy escondiendo de Mille. No me encontrará. ¡Shh! ¡Te encontré! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala miraba las flores. ¡Oh! ¡Lala, mira las flores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lala vio flores rojas! ¡Veo flores rojas! ¡Lala vio flores moradas! ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no! Lala no veía las flores rojas. ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara. Lala pide a Tinky Winky que se aparte. Tinky Winky. ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte, por favor. ¡Ah, Tinky Winky se aparta! ¡Oh, flores! Pero entonces, Tinky Winky se puso delante de las flores moradas. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! Tinky Winky delante de las flores moradas. ¡Hola! Lala no veía las flores moradas. ¡Lala no ve las flores moradas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez. Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez. ¿Tinky Winky? ¿Sí? Apártate otra vez, otra vez. ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte otra vez, otra vez, por favor. ¡Ah, Tinky Winky se aparta! ¡Gracias! Pero ahora, Tinky Winky estaba delante de las flores rojas, otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, Tinky Winky delante de las flores rojas, otra vez! ¡Oh, no, Tinky Winky! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Tinky Winky! Tinky Winky se movió a un lado. ¡Oh, no! Y al otro. Tinky Winky le tapaba las flores a Lala. ¡Oh, Tinky Winky tapa las flores! ¡Tinky Winky tapa las flores! ¡Hola! ¡Lala no ve las flores! Pero Lala sí veía a su amigo Tinky Winky. ¡Oh! ¡Hola, Lala! ¡Oh, Lala ve a Tinky Winky! Y Lala adora a Tinky Winky. ¡Lala adora a Tinky Winky! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Lala! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Boo! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. Burbujas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Burbuja! 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 Oh, ooooh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. Winky winky. Pipsy. Huh? Lala. Pow. Hi. Hi. ¡Oh! ¡Pipsy! Mira. ¡Hola! 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 ¿Te metemos en una burbuja? Sí. Atentos todos. Es una fiesta de burbujas. ¿Listo? ¡Hola! ¡Mira! ¡Muy grande! ¡Lo probaremos todos! ¡Haz más, señora Burbujas! ¡Mira cuántos colores! ¡Rosa! ¡Va! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Blaf! ¡Mira! ¡Cuántas! ¡Mira! 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 ¡Taba! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡iously! ¡Adiós! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Es una fiesta de burbujas! ¡Lo probaremos todos! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Ya! 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 ¡Tabinatillas! La luz se apagó. ¡La luz volvió! ¡Y el tren paró! ¡Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas! ¡Oh, no! Burbujas, muy blanditas. ¡Burbujitas! ¡Burbujitas! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Ah-hah! Vinky-winky! ¡Pipsy! ¡Ah! Lala... ¡Wow! ¡Oh! Ya. Mi tata tiene una sorpresa para mí. ¿Preparado? Sí. Es una cajita de música. Le doy cuerda. Es muy vieja. Es muy delicada. Estira de aquí, Jackson. Y la pondremos. Ponla aquí. Eso es. Increíble, ¿verdad? Es muy curiosa. Es magia. Me encanta. ¿Me dejas ahora a mí? Le daré cuerda yo esta vez. Ve con cuidado. ¿Cómo va? ¿Listo? Sí, listo. Pues estira de ahí. ¡Hala! Estiras. No tires demasiado fuerte, cariño. ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Mi tata tiene una sorpresa para mí. Es una cajita de música. ¡Me encanta! ¡Adiós! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, apareció algo. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una caja de música. ¡Oh! ¡Una caja de música! ¡Caja de música! ¿Caja de música? Tinky Winky giró la manivela de la caja de música. ¡Ah! Tinky Winky gira manivela. ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué música tan bonita! ¡Música bonita! Esa música tan bonita hizo que Poe quisiera bailar. ¡Poe bailar! Tinky Winky giró la manivela de la caja de música y Poe bailó. ¡Ah! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Poe baila! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Poe baila! Tinky Winky giró la manivela rápido. ¡Manivela gira rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Poe bailó rápido. ¡Ah! ¡Poe baila rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Tinky Winky gira manivela rápido! ¡Poe baila rápido! ¡Uy! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Tinky Winky gira la manivela despacio! ¡Poe baila despacio! Tinky Winky giró la manivela hacia atrás. ¡Tinky Winky gira manivela hacia atrás! ¡Manivela hacia atrás! Y Poe bailó hacia atrás. ¡Poe baila hacia atrás! ¡Tinky Winky gira manivela hacia atrás! Y luego, la caja de música desapareció. Es la hora de los dulces sueños, Tidlitavis. Es la hora de los dulces sueños, Tidlitavis. Era la hora de que los Tidlitavis se fueran a dormir. ¡Oh, mira! ¡Dulces sueños, Tidlitavis! Dulces sueños, Dada. Dulces sueños, Ambi Pambi. Dulces sueños, Pa. Dulces sueños, Pink. Y los Tidlitavis se van a dormir. Pink. ¡Dulces sueños, Tidlitavis! Dulces sueños, Tidlitavis. Los Tidlitavis se han ido a dormir. Los Tidlitavis suelven. Los Tidlitavis adoran a los Tidlitavis. Y los Tidlitavis se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tidlitavis! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Tidlitavis dicen adiós. ¡Adiós! ¡Charcos! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletavis salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletavis! ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletavis. Es la hora de los Teletavis. Es la hora de los Teletavis. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletavis. Teletavis. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletavis? ¡Hola! Un día, en el país de los Teletavis, Dipsy estaba en una colina. ¡Oh! Dipsy en una colina. En el cielo apareció una nube. ¡Oh! Mira, una nube en el cielo. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja. Lala estaba delante de la casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lala está delante de la casa! En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Lleve! ¡Hola! Po estaba al lado de un árbol. ¡Po, al lado de un árbol! En el cielo apareció una nube. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nube! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Opa! ¡Oh! ¡Hola! Tinky Winky estaba al lado de una flor. ¡Tinky Winky al lado de una flor! en el cielo apareció una nube nube en el cielo los teletubbies salieron corriendo antes de que se pusiera a llover ¡Hola! los teletubbies comieron tubitos talas ¡Tabitos talas! 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 ¡Gracias Nunu! ¡Gracias Nunu! ¡Gracias Nunu! ¡Adiós! ¡Tabitos talas! ¡Ya no están! ¡Las Tabitos talas ya no están! ¡Gracias Nunu! ¡Gracias Nunu! ¡Gracias Nunu! ¡Gracias Nuna! ¡Gracias Nuna! ¡Gracias Nuna! ¡Vinky Winky! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Lala! ¡Hola! 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 Vamos a dar una vuelta. Nos ponemos las botas de agua. Están secas. ¡Mira! 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 ¡Un charco! Saltar en los charcos es muy divertido. ¡Salto al charco! ¡Caríbel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saltamos en los charcos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres Charcos de barro Saltamos en los charcos y nos mojamos Más charcos ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Saltamos en los charcos! Ahora tengo las botas todas mojadas ¡Charcos de barro! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Yay! Los Teletubbies adoran bailar en los charcos. ¡Sí! ¡Clarco! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Po! ¡Po! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias.